Somos únicos, diferentes, pero hay algo que todos tenemos en común. Algo que se prende en nuestro interior cuando nos volvemos más comprensivos, solidarios, buena gente. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y respetamos a todos por igual. Es el Gen Ciudadano. Todos lo tenemos. Y si cada uno de nosotros lo activa, podremos transformar a Colombia. Activa tu Gen Ciudadano.